¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica desde el modelo de Cobre y tu Lenovo K6. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y ahora mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para subir el logotipo al mismo tiempo. Y suelto los botones cuando aparezca el logotipo de Android, aquí pulsamos Recoury, esta opción. Y ahora elegimos la penúltima opción, Wipe User Data. Ahora elegimos la segunda opción, Fuse Format Data. Pulsamos Yes, la segunda opción. Ahora pulsamos Back, Back de nuevo. Y elegimos la primera opción de aquí, que es Reboot. ¡Y esperamos! Y como ves, el proceso de establecimiento completo ya se ha finalizado. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego!